Muy buenas tardes, bienvenido a Casa de Oración Vamos a seguir con la serie que iniciamos hace un par de semanas sobre los dones del Espíritu Santo y hoy quiero dar el tema número 3 que se titula Los Dones Espirituales, Primera Parte y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1 usted me sigue ahí en la lectura, voy a leer dice Pablo, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales antes bien, ahora bien, perdón, versículo 4 vamos al versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu en estos textos que acabamos de leer es notable que Pablo está haciendo un énfasis en el funcionamiento unido del cuerpo de Cristo que somos todos los creyentes la característica de un cuerpo sano hablando físicamente es que cada uno de los miembros de un cuerpo realice su propia función pero en cooperación con los demás para beneficio de todos los miembros del cuerpo humano así es el cuerpo de Cristo en el versículo 1 el apóstol Pablo dice algo es un deseo que le expresa aquí guiado por el Espíritu Santo y escribió lo siguiente no quiero hermanos había un deseo en el corazón de Pablo dice no quiero hermanos que ignoréis ignorar significa tener falta de información respecto a un tema a algo por consiguiente Pablo está diciendo no quiero hermanos que les falta información que se queden en la ignorancia acerca de los dones espirituales versículo 4 dice Pablo ahora bien y comienza a desglosar su tema y aquí es donde plasma su sentido de unidad al decir hay diversidad de dones diversidad significa múltiples hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo versículo 5 y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo si somos observadores vamos a notar que el apóstol Pablo menciona tres veces el vocablo diversidad y habla de esta diversidad de dones o sea no es uno ni dos son muchos dones que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere hay una diversidad son múltiples dones pero luego habla diversidad de ministerios no todos hacemos la misma función en el cuerpo de Cristo son diferentes tareas diferentes dones para hacer los ministerios pero también dice que hay diferentes operaciones de los dones espirituales o diferentes maneras por medio de las cuales Dios hace operar los dones u operan los dones en la vida de un cristiano y esta operación esta diversidad de dones ministerios y de operaciones de manera de funcionar de los dones tienen que ser en armonía en unidad pero aquí resalto otra vez la palabra diversidad ¿por qué? porque la diversidad miren la unidad el concepto bíblico de unidad es se fundamenta en la diversidad de los dones ¿si? de que no tenemos los mismos dones todos son todos profetas dice Pablo no en el mismo capítulo más abajo hablan todos lenguas no tienen todos dones de sanidades no 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 porque somos un cuerpo hay diversidad y en esa diversidad es como se genera la unidad es como el cuerpo humano son diversos miembros pero todos tienen que marchar en unidad en coordinación a las órdenes del cerebro así nosotros en coordinación con la guía del Espíritu Santo con la vida de Dios en nosotros en esa diversidad de ministerios de dones y de operaciones debemos de caminar en una unidad del Espíritu hay un concepto que es equivocado que de manera inconsciente quiero pensar en algunos sectores del cristianismo se concibe la unidad y se confunde con uniformidad y ese concepto no es bíblico uniformidad significa que todos somos iguales en el sentido que todos debemos de hacer lo mismo todos debemos de hablar igual todos debemos de operar de la misma manera y ya se dieron cuenta que no es así hay diversidad de dones diversidad de operaciones diversidad de ministerios por eso cuando a veces en las en los países en las ciudades se convocan las iglesias que vamos a hacer un evento y vamos a hacer todos lo mismo eso es uniformidad no podemos todos hacer lo mismo porque un pastor puede tener un ministerio tan diverso como el de otro pastor que a lo mejor ministra en frente y si un pastor no entiende la diferencia de uniformidad todos igualitos a diversidad para que se genere la unidad entonces cometemos errores los pastores si yo soy por ejemplo un pastor que tiene un ministerio de ir a las calles predicar y en las plazas los camiones entonces yo les digo a ustedes todos vámonos a la calle todos vámonos a los camiones todos vámonos a las plazas a predicar y no todos tienen ese don y esa habilidad y esa gracia para pararse en frente de un montón de desconocidos y se confunde la unidad con la uniformidad en el versículo 7 1 Corintios 12 7 ahí Pablo hace mención de un concepto que es incluyente nos incluye a todos dice pero a cada uno a cada uno es decir que todos estamos incluidos en que en la repartición de los dones del espíritu a cada uno le es dada la manifestación la evidencia del espíritu porque a cada uno porque a todos se nos dan diversos dones porque todos los creyentes los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo todos hemos sido bautizados con el espíritu santo todos tenemos el espíritu santo todos hemos sido perdonados completamente de nuestros pecados y a cada uno se nos da porque porque tenemos al espíritu santo ahora bien el propósito es según Pablo en el final del texto para provecho es decir Pablo está diciendo que los dones del espíritu santo fueron diseñados por Dios preparados por Dios no para darle gloria o enaltecer a algún miembro en particular así como para hacer lo que resalte más no sino que según la Biblia es los dones son repartidos para provecho de cuantos de todos si en la versión Biblia al día la última parte del versículo 7 se lee para el bien de los demás ese es el propósito de Dios para ministrar para beneficiar para edificar a los demás el que tiene cierto don el mismo versículo 1 Corintios 12 7 en la versión palabra de Dios para todos se lee de esta manera es que es más más específico más claro pues más entendible dice así el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos ahí está por consiguiente aquí no cabe el orgullo espiritual que desgraciadamente suele atrapar algunos que tienen algunos dones del Espíritu Santo comienzan a creerse que son algo especial pero no hermanos todos somos iguales aunque tenemos diferentes funciones pero el el enorgullecernos el que la soberbia nos envuelva porque tenemos algún don eso no es correcto eso ofende al Espíritu Santo si ejemplos de orgullo me podría pasar muchas horas aquí explicándoles como como gente se ha enorgullecido por tener algún don al grado de que algunos no permiten que tú te les acerques otros usan guardaespaldas una de exageraciones horribles y no debe ser así tampoco debemos usar los dones que el Espíritu Santo nos reparte como una gracia para sacar beneficio alguno o beneficio económico no los dones que el Espíritu Santo da y reparte a cada uno deben ser ministrados por gracia porque fueron recibidos por gracia no importa que algunos dones sean más espectaculares que otros es decir o mejor dicho si algunos tienen algunos dones que son más vistosos más voy a usar esta palabra pues más vistosos que rayan así como ay es espectacular porque es espectacular realmente ver que por ejemplo alguien ore por un sordo un ciego un paralítico y se sane en ese momento eso pues causa mucho impacto pero hay otros dones que no son muy vistos pero ahí están donde servir donde hacer misericordia etcétera por consiguiente si alguno le es dado un espíritu que es más un don que es más notorio no significa que es más espiritual que el otro hay que tener ese equilibrio ahora en el versículo 8 Pablo empieza a ya desglosar los dones espirituales dice en el versículo 8 porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría este es un don espiritual palabra de sabiduría ahora todos en voz audible digan palabra de sabiduría bien sabiduría tiene una etimología griega viene de la palabra sofía alguien se llama sofía aquí una una nomás una bueno se llama sabiduría sofía julio tiene una hija verdad sofía se llama sabiduría que bonito nombre no clemente de alejandría fue uno de los primeros líderes fue fue discípulo directo de los discípulos de jesús él definió la sabiduría de la manera siguiente la sabiduría es el conocer las cosas humanas y divinas conoce sus causas la razón por la cual la sabiduría de dios conoce todas las cosas y el y en la persona quien se le da este don puede conocer de manera sobrenatural por estas palabras de sabiduría las cosas de la vida del ser humano pero también las cosas divinas por este don de palabra de sabiduría el que a quien se le es dado este don sabe de manera espiritual este es algo espiritual sobrenatural obviamente sabe cuando algunos hermanos en una asamblea como esta pueden estar viviendo o pasando una situación difícil y no saben que hacer en ese momento o puede operar el don en alguno o en algunos para traer una palabra de sabiduría enseguida les pongo algunos ejemplos por medio de este don de palabra de sabiduría se ministra de manera pública como hace un rato se ministró de manera pública si ministrando acerca del por qué suceden cosas algunos creyentes que quizás les cuesta trabajo entender o va implícita también una exhortación una llamada de atención de parte del señor este don o a través de este don también se ministra acerca del por qué Dios permite que sucedan cosas adversas viene una palabra de sabiduría al que posee el don y de una manera sobrenatural por revelación puede explicar las razones y las causas del por qué a veces suceden cosas o qué está haciendo Dios que está obrando y que para muchos pueden ser cosas difíciles de entender o cosas que pues sí que les cuesta trabajo nos cuesta trabajo entender y siempre estos dones son para ministrar al cuerpo de Cristo y orar por ellos para eso sirve este don de palabra de sabiduría este don también provee al que posee dicho don pues una sabiduría que es superior a la sabiduría del hombre esta sabiduría que viene como palabra de sabiduría no proviene o no se genera en los pensamientos puramente humanos no sino se se genera por la comunión con el Espíritu Santo y en y en unidad y y coordinación con el don que el Espíritu Santo le reparte a algunos este mismo don vamos a ver algunos ejemplos si en primer lugar vamos a ver uno un ejemplo en la vida de Jesús que por cierto en Jesús operaron todos los dones del Espíritu Santo absolutamente todos funcionaron porque porque era Dios si bien vamos a ver un ejemplo este se encuentra en en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan y es un pasaje muy conocido es de aquella mujer que trajeron para acusarla delante de Jesús porque la habían encontrado en adulterio recuerda ese pasaje y los enemigos de Jesús la trajeron enfrente de él tratando de ponerle una trampa a Jesús por una parte si Jesús decía que se le debería de apedrear a esa mujer adultera entonces ellos lo iban a acusar que él estaba haciendo cosas contra el amor la ley del amor que él estaba predicando y ahí iban a encontrar a Jesús con una contradicción y por otro lado si Jesús se oponía al castigo que la ley de Moisés decía que a tales personas o a los adulteros había que apedrearlos entonces lo iban a arrestar y lo iban a meter al tribunal y lo iban a condenar bien como respondió Jesús era una situación difícil no pero como en él que conoce todo y todas las cosas vino una palabra de sabiduría y respondió en Juan capítulo 8 versículo 7 lo siguiente él dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella y en ese momento la palabra esa pequeña pues digamos frase oración que está en el versículo 7 es tan poderosa que ellos no pudieron evitar que aquellas agudas palabras llenas de la sabiduría de Dios les atravesara el corazón por un lado tenía el propósito esta palabra de sabiduría de redarguir el corazón de esa gente falta de misericordia que seguramente muchos de ellos estaban haciendo lo mismo y estaban siendo drásticos en su juicio y por otro lado esa palabra de sabiduría tenía el propósito de llegar al corazón de esa mujer de llevarla hacia el perdón de de abrazarla el Señor Jesús en su amor y en su misericordia los dones del Espíritu Santo tienen esos propósitos entonces en el versículo 9 les responde dice dice el versículo 9 pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos empezaron a soltar las piedras hasta los postreros o los más jóvenes la palabra de sabiduría dada en su momento produjo resultados como redarguir el corazón de los inmisericordes como sanar el corazón de una mujer que había pecado si esos son entre otros los propósitos del Señor esa misma palabra de sabiduría se manifestó cuando le quisieron poner otra trampa a Jesús en este caso fueron los pues sus enemigos los fariseos y otros que andaban ahí le preguntaron es lícito dar tributo al César pagar impuestos y dice ahí el evangelio y él conociendo el corazón de ellos sabía todo dijo a ver muéstrenme una moneda y le dan una moneda y les dice Jesús de quien es la inscripción de quien es esta esta figura en la moneda y le responden pues es del César y su respuesta es una frase tan corta pero tan llena del del poder de la sabiduría de Dios dijo bueno denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios paguen sus impuestos y a Dios lo que también le corresponde y los dejaba tambaleantes bueno ahí los puso en su lugar cuando se manifiesta este don en una asamblea puede venir una palabra de sabiduría y acomodar nuestros pensamientos acomodar nuestras actitudes y somos exhortados porque alguien puede subir y puede decir tengo un sentir en mi corazón y suelto una palabra de sabiduría aquí hay algunos de ustedes que pueden estar es un ejemplo que están teniendo conflicto en su mente con sus conceptos con sus argumentos leen la Biblia y se pelean con ellos pero alíneense a la palabra del Señor porque así dice el Señor entonces tú dices híjole soy yo me está hablando a mí ¿les ha pasado algo así? son eso es a través de los dones otro ejemplo mire a veces la palabra de sabiduría se da de manera particular o en un pequeño grupo no siempre se da en una asamblea como esta pero fíjense que en los años ochentas en aquella época Rusia era gobernada por los comunistas a la congregación donde nosotros fuimos llegó un misionero que había estado en Rusia y nos contó una historia que posteriormente se hizo famosísima hasta ahorita usted la busca en internet y ahí la encuentra este misionero nos contó unas experiencias que él vivió muy tremendas y de cómo operó este don por ejemplo él nos dijo que dice sabían que los cristianos en Rusia son perseguidos por la ley no se pueden reunir son ateos y aborrecen todo lo que tiene que ver con religión y los cristianos no se pueden reunir como ustedes se reúnen cotidianamente como en un lugar semejante a este allá se ponen a orar y el Espíritu Santo les dice ahora se van a reunir en el puente que está ahí antes de llegar a la Minerva y los que se reúnen que forman ese pequeño grupo o mediano grupo de una manera sobrenatural a veces alguno le era dada esa palabra de sabiduría y lo decía ahora la reunión va a ser en tal lado y nos contaba ese misionero que él estaba sorprendidísimo cómo era posible que de una manera tan sobrenatural ellos pudieran tener sus reuniones bueno él contó se me dio un misionero que en una ocasión claro los investigaban y sospechaban siempre ha habido cristianos a pesar de la persecución dice que iba un grupo pequeño tres, cuatro cristianos iban a una reunión de esas que el Espíritu Santo convocaba de manera sobrenatural dice que iban caminando y le salieron al encuentro unos soldados y les preguntaron y ustedes a donde van como diciendo ya sabemos quienes son ustedes entonces más de uno de ellos pues es natural esto pues así como como que diciendo dentro de él ya nos agarraron nos van a meter a la cárcel pero de pronto no contaban con la astucia del señor opera el don de palabra de sabiduría justo en el momento y uno de ellos le dice a los soldados vamos a una reunión porque fíjese que se murió nuestro hermano mayor y vamos a ir a leer su testamento ah bueno sigan su camino y estos siguieron no tuvieron que mentir no infringieron nada confiaron en el señor pero llegó esa palabra de sabiduría justo en el momento porque si iban a leer el testamento de su hermano mayor Jesús dijo ustedes son mis hermanos y él se había muerto tremendo hermanos hay un ejemplo en el antiguo testamento hay varios pero voy a usar uno de como este don de palabra de sabiduría operó u operaba eventualmente miren en el antiguo testamento solamente los reyes los sacerdotes y los profetas quienes ministraban era un gobierno teocrático el rey se encargaba de aplicar las leyes civiles si el sacerdote ministraba lo espiritual hacía los sacrificios y el profeta era la voz profética de Dios bueno solo en estos tres venía el espíritu santo sobre de ellos y posaba si bueno cuando cuando salomón sube al trono el espíritu santo viene sobre él y hay un caso en primera de reyes en el capítulo tres que ilustra perfectamente como operaba este don bueno ahí es una historia que nos narra de dos mujeres que tuvieron un bebé casi al mismo tiempo vivían bajo el mismo techo una noche una de ellas cuando se giró ahí en donde estaba acostada accidentalmente aplastó a su hijo cuando ella despierta en la mañana y ve a su hijo aplastado ella estaba encima de él ya estaba muerto el bebé y lo tomó y fue con la otra mujer que tenía su bebé vivo y lo cambió y fue a su lugar y se recostó pero con el niño vivo cuando despierta la otra señora ve al niño y grita mi hijo está muerto pero luego lo ve bien dice no este no es mi hijo y se asoma con la otra ese es mi hijo no ese es tu hijo y tú lo mataste no y empezaron a discutir bueno se hizo tal alboroto se entiende así porque llegaron a parar delante del mismo Salomón oye estas señoras gritan mucho estas señoras están peleándose allí a ver vengan y llegan delante del rey y miren la historia primera de reyes 3.23 el rey entonces dijo bueno dice como dice una versión a ver ustedes tú dices mi hijo es el que vive y tú y tu hijo es el muerto y la otra dice no el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive y dijo el rey a ver tráiganme una espada y le trajeron al rey una espada enseguida el rey dijo partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo ah señor mío dad a esta el niño vivo y no lo matéis más la otra dijo ni a ti ni a mi partanlo no importa que lo maten y aquí y aquí viene el desenlace de la historia versículo 27 entonces el rey respondió y dijo dad aquella el hijo vivo y no lo matéis porque ella es su madre que impresionante hermanos pero luego dice en el versículo 28 y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron aquí temer es respetaron al rey Salomón porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar un pastor que yo escuché hace muchos años en la iglesia donde yo nací es un pastor profeta al rato les cuento una historia de él era un pastor profeta de esos que ya casi no hay están como en peligro de extinción están al borde de la extinción pero ahí andan algunos este hombre una vez en una conferencia para ministros para pastores dijo este don debería de cada pastor pedírselo al señor para gobernar con sabiduría la iglesia me acuerdo que nos ministro y la biblia dice que procuremos que deseamos los dones yo me acuerdo que oramos para que el señor depositara si estaba en su plan y repartió hace muchos años como en el tiempo de salomón como en los tiempos de jesús y lo sigue haciendo hoy cuantos dicen amén este don palabra de sabiduría opera en momentos diversos a veces son momentos apremiantes hay un ejemplo en el libro de los hechos ya es el nuevo testamento con uno de los diáconos que fueron elegidos para servir a las mesas uno de los requisitos era ser llenos de sabiduría y del espíritu santo y dice en hechos 6-8 esteban está testificando de jesús y dice que esteban lleno de gracia gracia de dios y de poder poder espiritual hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo y quiero decir nunca cobro la entrada ni pidió ofrendas como hoy se piden no él así obraba en el poder del espíritu santo versículo 9 entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de sirene de alejandría de silice y de asia disputando con esteban disputar aquí es discutir acaloradamente ofendiendo denigrando menospreciando el mensaje de esteban pero mire lo que viene en el versículo 10 pero no podían resistir no podían enfrentar no podían superar a la sabiduría y al espíritu con que hablaba impresionante como operaba mire mi mamá mi madre es una persona a los que la conocen es una persona muy sencilla ella no tuvo la oportunidad de estudiar mucho hasta la secundaria estudió pero su vida siempre fue una mujer muy sencilla cuando ella se convirtió ya hace más de 30 años 30 y pico de años yo recuerdo que me decía ay hijo a mi se yo siento que se me dificulta mucho compartir la palabra de Dios y hablarle a la gente la palabra de Dios no mamá pues usted pues háblele si Dios le va a dar palabra ay hijo es que no sé yo no he estudiado nada y se me dificulta y así decía ella pero me empecé a dar cuenta de algo bien tremendo que Dios la usaba con este don una vez llegué yo a mi casa llegué del trabajo todavía era soltero y ella estaba en la esquina ahí en la cuadra hablando con tres personas entonces yo dije ay les está compartiendo entonces yo me acerqué yo venía de espaldas a ella y me acerqué pero me quedé como a dos metros de donde ella estaba hablando y cuando escuché lo que les estaba diciendo yo estaba y la gente estaba así y usted el señor le dice ta 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 y era gente de ir de la calle o que había saludado que se yo y les dijo y les presentó el evangelio y les compartió oro por ellos y todo y cuando se da la media vuelta ay hijo aquí estás le digo oiga mamá yo la oí que usted estaba compartiendo la palabra y como como les dio les dio un mensaje dice ay hijo a veces así me pasa no sé ni de donde me sale dice en ese tiempo ella ya había acumulado una buena cantidad de información y de palabra a través de su lectura de las de las enseñanzas que ella escuchaba en la iglesia y el Espíritu Santo llegaba sobre de ella tremendos son los dones del Espíritu Santo amén y podemos pedirlos y podemos desearlos siempre para beneficiar a los demás en la segunda parte del versículo 8 1 Corintios 12 8 allí menciona otro don dice a otro se le da palabra de ciencia según el mismo Espíritu o como dice otra versión según el Espíritu quiere dárselo ahora aquí hay una debo hacer una anotación donde dice palabra de ciencia digan todos en voz audible palabra de ciencia bueno yo debo decirles primeramente a que ciencia no se refiere aquí no es la ciencia empírica como las matemáticas la física la biología no, no, no es esa ciencia el asunto es fue la traducción y algunos dicen palabra de ciencia ay me voy a hacer científico no, no, no inventé no aquí ciencia viene del griego gnosis que significa conocimiento la mejor traducción ya la traen otras biblias que dice a otro el Espíritu le da como él quiere palabra de conocimiento ahora digan todos palabra de conocimiento bueno en que consiste este don que el Espíritu Santo reparte algunos consiste en lo siguiente la palabra de conocimiento es un fragmento que Dios le da a quien él quiere por el Espíritu del conocimiento de Dios o del conocimiento que Dios tiene de todos y de toda circunstancia solo un pequeño fragmento de ese conocimiento es como cuando usted va y tiene un problema por ejemplo de alguna situación legal de tipo legal usted va y consulta a un abogado y el abogado no le da todo su conocimiento de leyes verdad no el abogado saca el artículo propicio para decirle mire usted tiene esta ventaja en eso porque el artículo tal es algo específico es un es un fragmento del conocimiento solamente que tiene el abogado y que se lo comparte usted aquí es un fragmento del conocimiento que Dios le da a quienes les da este don de alguna circunstancia de alguno o de algunos o de algunas situaciones me estoy explicando esto opera a nivel asamblea para beneficiar a la iglesia como hace un rato se ministró si o con cosas relacionadas a la obra de Dios o a la vida espiritual la palabra de conocimiento es dada no cabe en la menor duda de manera sobrenatural es algo que el que tiene el don recibe es es lo que comúnmente conocemos con una revelación o sea Dios me muestra algo que está escondido para todos pero que por el don Dios me hace conocer algo de alguien o alguna situación y junto con la palabra de sabiduría que generalmente operan juntos se da una palabra de sabiduría para la situación presente o que se está viviendo este don es difícil distinguirlo junto con otros también porque van van muy entrelazados pero lo importante es que están ahí si y se manifiestan este don palabra de conocimiento Dios lo da para enfrentar distintas situaciones a veces de manera particular Dios te da ese conocimiento que el sabe de todo y de todos pero sin duda que contiene elementos sobrenaturales ahora lo sobrenatural y aquí es donde está el riesgo lo sobrenatural siempre llama la atención al ser humano por eso la gente se mete en brujerías y los horos porque porque el ser humano siempre como que quiere saber algo sobrenatural acerca del futuro acerca de cosas y caen en el otro terreno y aquí es donde algunos abusan de estos dones los manipulan los usan mal y es cuando otro sector ve ese abuso esa exageración y no quieren saber nada de esas revelaciones y se caen los dos extremos pero nosotros le pedimos al Señor que no estemos en ninguno de esos dos extremos que no nos vayamos a una exageración que violente la palabra de Dios a través de esas manifestaciones que nos salgamos del parámetro bíblico pero tampoco queremos reprimirlo entristecer al espíritu apagar el espíritu me explique queremos que estén allí porque según la Biblia son para provecho para bendición de nosotros vamos a unos ejemplos en la Biblia uno de Jesús en quien dije anteriormente operaron todos los dones vean este pasaje Juan capítulo 1 versículo 47 bueno es cuando Jesús se encuentra con un judío llamado Natanael miren lo que sucede ahí como operó este don de palabra de conocimiento o sea que como Dios conoce todo y todos conoce lo más profundo que hay en el corazón conoce mire conoce nuestro pasado nuestro presente y ya donde se nos funden los fusibles conoce nuestro futuro es decir Él sabe lo que yo voy a hacer mañana es tremendo bueno y cuando el Señor quiere edificar la iglesia alguno les da este don en Jesús operaron todos vamos a verlo Juan 1 47 cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño ahora imagínense la escena está Jesús allí y de pronto viene Natanael y Jesús lo mira conoce a todo de él su pasado su presente y su futuro pero él vio lo profundo del corazón en Apocalipsis los primeros capítulos se nos describe una imagen de Jesús que dice que sus ojos eran como llama de fuego lo ha leído la idea ahí es que él tiene una mirada tan penetrante que es capaz de ver lo que hay dentro de tu corazón nada se le esconde a él entonces como él conoce todo de todos y toda circunstancia de todos para edificar a su pueblo por medio de este don él da a algunos un fragmento de ese conocimiento para saber lo que hay dentro del corazón aquí Jesús está describiendo a un hombre íntegro hecho y derecho honrado porque le dice he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño entonces todos los que estaban ahí oyeron pero miren la reacción de Natanael le dijo Natanael de donde me conoces de donde me conoces alguna vez les ha pasado que porque estos dones a veces operan en la predicación así así sucede a veces ¿cuántos de ustedes han dicho híjoles me está hablando a mí y lo voltean con el esposo o el papá le dijiste tú verdad no yo que tenía que decir si tú le dije tú le chismeaste al pastor porque está diciendo está diciendo por mí no compadre no hermano ¿cómo cree? ¿cómo cree que voy a andar yo preguntándole a todos todos de todos y para eso el único que sabe todo de todos es Dios pero le voy a hacer una pregunta ¿usted cree que Dios pueda mostrarme en su conocimiento que tiene de todos y de todos mostrarme algo de usted? claro que sí por supuesto que sí pero yo también sé que el Espíritu Santo a ustedes les puede mostrar algo de mí ¿sí o no? a veces conmigo ha llegado gente a veces me han mandado correos gente de aquí pastor yo estaba orando el Señor me mostró esto pero el Señor le dice esto no hermano pues también uno necesita oiga toda la vida se la pasa uno orando por todos ayunando más o menos pero si oramos hacemos esto etcétera o sea para edificarlo nos preparamos bien en la palabra para alimentarlo pero también uno tiene su corazoncito pero el Espíritu todo lo sabe y créamelo hermano es algo maravilloso hay veces que he estado en una situación a veces estoy fíjese así señor ¿cómo enfrento esto? señor estoy así ¿cómo hago aquí? ¿cómo hago aquí? hermano a veces suena el teléfono oye ¿cómo estás? bien no estoy hablando de Estados Unidos o qué sé yo no si estoy bien aquí estaba haciendo unas cosas y orando y todo es que el Señor me mostró esto pastor y me dan una palabra y digo no puedes bueno es un decir no puede ser tal exactitud ¿por qué? porque Dios conoce y sabe entonces Natanel dice ¿dónde me conoces? y le respondió Jesús antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi te vi ¿cómo saben que Dios nos ve? ve a tu esposo para que no te quedes tan insegura y él lo ve claro si él te oculta le va a durar un ratito lo que traiga ahí entre manos porque él va a sacar todo ¿o no? si Dios conoce todo le dice te vi entonces le responde Natanel y le dice Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel pues viene una conversión a él pero se fijan cómo operó este don de palabra de conocimiento para nosotros así lo define la Biblia palabra de conocimiento pero él 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 conoce todo y es su espíritu el que nos da lo que él mismo llama dones regalos para ministrarnos hay otra historia que yo la llamaría una historia impactante porque es impactante la manera en la que Dios conoce todo y cómo opera el don en este caso el don operó en un profeta en el antiguo testamento bueno la historia es esta David era el rey en él estaba el espíritu santo pero tuvo un momento de despiste de descuido en su vida espiritual y dice la Biblia que él se enredó con una mujer que no era su esposa ¿cómo se llamaba? Betsabe y cometió adulterio y dice la Biblia que eso fue desagradable ante los ojos de Dios pero según David él él pensó que había sido hecho en secreto que nadie se había dado cuenta pero la mujer quedó embarazada y él queriendo tapar su pecado en lugar de confesarlo lo quiso tapar y ahí fue un error porque pecado no confesado te lleva a otro pecado entonces él quiso tapar su pecado y mandó traer al esposo que se llamaba Urias de esta tal Betsabe lo trajo de la guerra era tiempo de guerra y le dijo no pues te traje aquí quiero estar un rato contigo y lo empezó a emborrachar le empezó a dar vino y el otro medio que se puso y le dijo el rey mira yo sé que has andado en las batallas de Jehová pero bueno ve a tu casa está con tu esposa ¿entienden la intención? para que después dijera ah estás embarazada y así él lavaba su pecado pero él era un hombre era un soldado bien recto derecho y dijo no de ninguna manera rey es tiempo de guerra y yo estoy aquí así andaba medio ¿verdad? pues yo estoy aquí y no me voy y no se movió y David no sabía cómo tapar su pecado terminó hundiéndose un poco más le llama a su general y le dice mira quiero que mandes al frente de batalla a Urias lo que se conoce de ahí surgió la frase es muy antigua la frase de carne de cañón que es es la primera o la segunda tercera fila que enviaban a los soldados y los flecheros y cuando inventaron la pólvora los cañones eran los primeros que morían y dijo ponlo al frente de la batalla en otras palabras muerte segura porque los flecheros a los primeros que atravesaban eran a los de la primera fila por obvias razones y Joab trata de discutirle le dice oye rey te lo estoy ordenando que quede en secreto y él tenía que obedecerle porque si no corría el riesgo de que le cortara a él la cabeza y presionado puso a Urias en frente a la batalla y murió y parece como que todo quedó en que nadie supo nada pues un día el Espíritu Santo obró en un hombre llamado Natán esto está narrado ahí en segunda de Samuel capítulo 12 no lo vamos a ver porque es una historia muy conocida y Natán llega al palacio y los profetas y los sacerdotes cuando entraban al palacio ellos no pedían permiso ellos entraban porque así Dios lo había tipo ellos entraban si y entra delante el rey y le dice rey David oh oh la bendición de Jehová este contigo y se saludaron y le dice Natán te voy a contar una historia fíjate que un hombre tenía muchas ovejas y le llegaron unos invitados y debía de darles de comer pero en lugar de tomar una de sus ovejas fue y le quitó a un hombre que tenía una sola oveja y le despojó violentamente y la sacrificó para dársela a sus invitados y en ese momento surge en David el hombre justo el hombre recto dijo como eso es injusto dice quien se atrevió a hacer eso y el que hacía una cosa así era pena de muerte y dijo quien hizo eso debe morir dijo David ya estaba dando la sentencia ya estaba dando su juicio y Natán le dice pues eres tú y en ese momento el entendió la parábola si la pregunta es esta quien quien le reveló a Natán quien quien le reveló lo que había hecho David si había sido hecho en oculto quien se lo reveló quien creen ustedes pues esos dones siguen operando el día de hoy hermano déjeme contarle una experiencia que yo tuve hace bastantes años antes de iniciar casa de oración en la congresión donde yo crecí junto con mi esposa y algunos otros hermanos el esa era una iglesia que creía en los dones y llegaron a allí llegué a conocer allí por lo menos dos profetas verdaderos fíjese bien lo que dije dos profetas verdaderos los dos hombres ancianos pero lo que yo le quiero contar es de uno que se se llama se llamaba pues ya hace muchos años ya murió él Jorge Fox nada que ver con el de Guanajuato nada bueno este hombre yo lo conocí en la iglesia donde crecí con un mensaje del evangelio poderosísimo pero los dones del Espíritu Santo operaban en él para edificar la iglesia bien tremendo hermano pero tremendo créamelo junto con otro profeta que se llamaba Leland Davis algunos de aquí como Sergio Dueñas me dijo él me profetizó a mí antes de que casa de oración bueno ya estaba casa de oración y en una reunión que tuvieron me ministró y algunos otros de aquel tiempo bueno el pastor de nuestra congregación dijo va a haber un presbiterio en Puebla que es un presbiterio un grupo de pastores como ellos profetas gente con tremenda pues en el Señor con muchos años la mayoría de ellos gente anciana ya Jorge Fox yo le calculo que en ese tiempo tendría unos 92 93 años ya estaba muy ancianito estaba encorvadito así ya bien dijo y va a haber un presbiterio en Puebla nos dijo nuestro pastor y quiero llevar a ustedes mis pastores así es que vamos a prepararnos con ayuno tres días dijo para prepararnos y recibir una palabra y una administración del Espíritu a través de los dones del Espíritu Santo que van a fluir sin duda y nos preparamos y dejamos el pozole y las tostadas y todo y nos preparamos en oración en ayuno y partimos a la ciudad de Puebla el primer día de la conferencia está predicando el anciano le estaban traduciendo y él pues estaba tan viejito que casi siempre tenía su rostro agachadito pero él predicaba tremendo el hombre y de pronto se toma del atril así y mira más o menos al centro del auditorio más o menos en dirección donde yo estaba entonces se queda viendo así fijamente y yo empecé a hacerle ni sabía entonces dice este hombre que este hombre que está aquí enfrente de mí y luego lo describe el de la corbata el de la corbata yo no traía corbata dije no, no soy yo ay que lástima no soy yo le va a dar una palabra y todos ay que tremendo le va a dar una palabra hermano puede venir acá arriba la señora que está ahí junto a usted de su esposa si, si los dos vengan por favor súbanme dos sillas ahí dice y se las ponen a su derecha de él y llegan siéntense entonces el ancianito hace esto dice miren en mi vida en toda mi vida con el señor tengo sirviéndolo muchos años jamás he hecho lo que voy a hacer esta noche jamás pero tengo que ser obediente y voltea con el hombre y le dice el señor te dice que si no te arrepientes de tu pecado te vas a morir le dice y todos y el hombre dice no yo que que cual pecado y dice tú eres un adultero le dice y andas con una mujer que no es la tuya le dice y el hombre dice yo no es cierto mentira dice y la esposa se suelta en llanto y dice si es cierto si es cierto lo acabo de encontrar me acabo de enterar y le dice así te dice el señor le dice la última vez que te lo digo dice el señor y si no te arrepientes te vas a morir le dice y se voltea y en eso el hombre cae así hacia adelante cayó así hacia adelante y empezó a llorar y empezó a pedir perdón y luego le dice a la mujer dice ahora tú perdónalo Dios lo está limpiando y debes de perdonarlo y todos impactados hermano dice bueno debo seguir predicando entonces empieza a predicar y se agarra así del púlpito y levanta la vista y todos así no, no, no cuando vino el receso nos bromeábamos querías una palabrita una palabrita órale mejor saca tus trapitos al sol antes de que este profeta te lo saque no hermano no esos esos salieron cuando estaba el asunto ahí todos ay señor no, no bueno hay algo que tú sabes que yo yo jamás había visto una manifestación de ese don de esa manera el propósito no era para avergonzarlo el propósito era para que se arrepintiera y se logró hermanos impresionante pero déjenme déjenme comentarles a ustedes un caso que a mi me pasó una persona de aquí esto hace unos 15 años de manera muy muy enfática me pedía una una consejería y finalmente acordamos un horario la recibí en mi oficina y cuando ya pues nos saludamos y como están los niños usted sabe comentarios así superficiales en eso el espíritu que mora en todos me dijo claramente dile que te hable con la verdad y yo bueno mira hermana si tú quieres un consejo acertado bien bien sustentado te voy a pedir por favor que me hables con la verdad y me dio que se sintió mal no no claro como le voy a mentir a ustedes bueno eso espero le digo porque claro no le dije el espíritu me dijo yo nada más estaba operando en eso que estaba surgiendo allí y me empieza a hablar de su asunto y el espíritu santo me dice te está mintiendo y yo me empiezo a poner un poquito nervioso y la dejé hablar otro rato y le digo hermana por favor no me echen mentiras no me mienta entonces ella pastor y se titubeó dijo le estoy hablando con la verdad no le puedo estar mintiendo le dije me estás mintiendo le dije por favor háblame con la verdad entonces ella bueno hermano es que y me empieza a hablar otra vez entonces yo le pregunto y tu esposo cuando yo le pregunto y tu esposo y que hace y me empieza a soltar un rollo y el espíritu santo me dice te está mintiendo su esposo es narcotraficante no pues no sé quien estaba más nervioso si ella o yo imagínense imagínense bueno que cree que hice pues me agarre bien de la silla y le dije bueno señor pues yo sé que eres tú le dije mira hermana tu esposo ni es esto ni se dedica a esto ni esto ni a esto tu esposo es un narcotraficante cuando yo le dije eso hermano ella casi cae de la silla estaba sentada pero su reacción fue así que se deslizó un poco y se agarró de la silla y dijo este no le digo si tu esposo es un narcotraficante y cuando yo le digo eso yo veo una como una visión esto se lo digo para que me entienda porque es algo espiritual y Dios me mostró al esposo o sea su fisonomía y yo lo vi un hombre yo mido 1.82 era más alto que yo delgado rubio ojos azules mexicano no era ruso pero vestido de chaqueta de cuero pantalones de cuero botas de cuero con camisa negra todo de negro pero todo de piel entonces le dije no tu esposo no es lo que tu dices tu esposo es un narcotraficante no pastor como se le ocurre le dije y tu esposo es así y se lo describo cuando yo le digo toda la descripción casi se me desmaya ahí la señora hermanos me vas a contar la verdad no, no ya no podía hablar la señora eso yo no lo busqué me explico no lo no lo pedí a veces o le digo señor dame sabiduría para tratar este problema pero ahí fue claramente bueno no ha sido una vez ha sido varias veces que eso se manifiesta no es no está no es como decir a ver ahorita don opera así no funciona hermanos es algo soberano de Dios que el da miren les voy a contar otra ocasión esto sucedió aquí en Guadalajara pero con un grupo de pastores este está este esta vivencia está bueno se los voy a contar lo he contado quizá alguna vez pero muy poquitas veces estaba en una reunión de pastores en una iglesia aquí en la ciudad había como unos 60 pastores estábamos orando compartiendo la palabra y en un momento de oración el Espíritu Santo me dice dile al pastor tal no voy a decir el nombre obviamente dile a pastor fulano que ya no golpee a su esposa y yo dije hoy señor este se lo voy a decir cuando se acabe la reunión me dice no en frente de todos yo dije ¿por qué yo? ¿por qué yo? miren conozco a un hermano que me contó que tiene un amigo que fluyen los dones pero de manera es impresionante no tengo tiempo para contarle todo y el mismo hermano dice yo quisiera ser normal como todo casi la mayoría de los cristianos porque operan tanto los dones que nomás ve una persona y Dios le muestra todo de ella es impresionante hermano entonces yo le digo señor ¿por qué yo? y miren yo deliberadamente esquivé decirle no dije ¿cómo voy a decirle en frente de todos? y me dice el que no oí nada y la reunión está llegando a su fin nos ponemos de pie un pastor dice vamos a tomarnos de las manos vamos a orar para despedirnos dice entonces nos tomamos de la mano y pues yo tranquilo no dije no que le diga otro y estoy así entonces le dice un pastor que estaba presidiendo le dice a otro ora hermano y dice si como no y luego se me queda viendo y dice pero antes de orar tengo una palabra para el pastor Chuy yo le dije ¿tienes una palabra para mi? dice si tengo una palabra el señor te dice que le digas a el lo que el ya te dijo ok ok fíjense esto es algo totalmente sobrenatural pero es real el problema son los abusos hermano y yo yo ya me vi descubierto y el otro el golpeador dijo y que palabra tienes para mi entonces yo dije ok señor está bien y yo bien apenado fíjate le reveló por el mismo espíritu ahorita vamos a ver un caso en la biblia le reveló por el espíritu que Dios ya me había revelado pero que yo no quería hacerlo o sea me exhibió a mi entonces cuando le digo bueno pues la palabra es esta de parte de Dios ya no le pegas tú le pegas a tu esposa no es posible que un pastor le pegue a su esposa y si yo jamás le hace y la esposa que estaba ahí a un lado dice si me pega me golpea dice no fue aquello fue tremendo hermanos yo lo viví me emocioné créanme lo que no lo busqué tampoco pero yo quise evadirlo y el señor no me dejó vamos a un ejemplo en la biblia está impactante bueno si no creyó las narraciones que yo le di bueno a ver si cree lo que viene en la biblia ok hechos 9 versículo 7 que sucede ahí bueno sucede la conversión de saulo que persigue a los cristianos viene jesús tiene un encuentro con él pablo porque me persigues dura cosa te vas a dar contra el aguijón quien eres tú le dice yo soy jesús al que tú persigues porque estás haciendo esto y entonces ahí viene su conversión pero él queda ciego cae a tierra y se quedó ciego y veamos mira hechos 9 7 y los hombres que iban con saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz de jesús que dijo saulo saulo porque me persigues dice más sin ver a nadie ellos no lo vieron saulo si entonces saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano o sea se quedó ciego lo metieron lo metieron en damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió siganme con atención había entonces en damasco un discípulo llamado ananías que puede ser pedro juanita daniel aquí era ananías a quien el señor dijo en visión una revelación que le dijo ananías y el está allí en esa visión en esa atmósfera sobrenatural y profética y el respondió veme aquí señor como diciendo aquí estoy que quieres que haga mira lo que le dijo en el versículo 11 el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha subrayo ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de judas a uno llamado saulo de tarso porque aquí él ora y miren y ha visto en visión o sea saulo ha visto en visión a un varón llamado ananías que les pareció eso los dos tuvieron una visión de ambos como que les sucede a mí me sucedió lo que ananías así porque miren lo que le dice estoy en el versículo 12 y ha visto o sea el saulo de tarso porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces ananías respondió puso su su digamos su objeción como yo lo hice dice señor he oído de muchos acerca de este hombre cuantos males ha hecho a tus santos en jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre el señor le dijo ve no aceptó la objeción me pasó igual le dice ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de israel porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre fue entonces ananías caminó a la casa de un tal judas en la calle en la derecha y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano saulo el señor jesús que se te apareció en el camino por donde venías quien le dijo de la aparición quien pues el señor y se lo tiene que decir a saulo para que saulo pues imagínese está entrando en el evangelio en los caminos de dios con tanta manifestación sobrenatural si así fue dice el señor jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del espíritu santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y en los versículos que sigue dice que enseguida se levantó y empezó a predicar a jesucristo con un poder impresionante hermanos ese es este es otro otra otro nivel en la vida espiritual que se se accede a través de los dones del espíritu santo yo sé que hay temores en algunos lo entiendo algunos no quieren operar porque hay otros que se burlan y le atribuyen a satanás todo este tipo de cosas pero déjeme para terminar contarle otra experiencia que tuve porque me llamó la atención que el pasaje el señor le dice ve por esta calle llamada la derecha bueno esto sucedió en el primer viaje que yo hice a África a un país musulmán los países musulmanes o en los países musulmanes predicar el evangelio es un delito te pueden meter a la cárcel te pueden asesinar te pueden expulsar hay diferentes situaciones no es lícito predicar otra religión salvo el islam si bien nosotros estábamos en una en un viaje que Dios nos había enviado España a predicar éramos un grupo de cuatro cinco pastores con sus esposas bueno un hermano de ahí de España dijo hermano hermano Chuy yo tengo un sentir muy fuerte del espíritu y se lo quiero compartir el espíritu me mostró que usted y otro compañero Miguel Casina quizá algunos lo conozcan dijo usted y usted el espíritu me mostró deben de ir a Marruecos que está cerca pasa uno allí a través del estrecho de Gibraltar en un es corto el viajecito entonces entra uno ahí en la frontera dijo el espíritu santo me mostró que ustedes deben de ir a predicar a ministrar a unos misioneros latinos que están en todo África y fue tan claro para mí y ya les avisamos y nos vamos a reunir en una ciudad que se llama Arrabat en un subterráneo dijo porque deben saber predicar ahí si nos agarran no sabemos qué pasará pues imagínate no entonces oye Miguel oye pues pues vamos a orar si no pues a él le dijo pero nosotros no nos había dicho nada porque a veces hay gente que abusa tanto oye hermano el señor me mostró me dijo que me regalaras tu carro y lo dice pues no te lo voy a regalar no el señor me mostró es que a mí no me ha dicho nada y abusan de los dones pues no se deje no se deje también les vamos a enseñar primero Dios como discernir bueno entonces si el señor nos confirmó claramente que debíamos de ir y nos vamos pues vamos que nos espera no sabemos ni le avise a mi esposa mi esposa no andaba en ese viaje yo dije bueno señor ahí te encargo a mi esposa y a mis hijos si acaso no regreso pero voy porque era muy claro que debíamos de ir bueno el primer milagro sucedió entrando en la frontera está la gente de migración dice y ustedes quienes son así pero con un tono bien agresivo en español nos habló porque toda esa franja habla en español entonces sacamos los pasaportes y le dijimos somos mexicanos cuando le dijimos somos mexicanos dice oh mexicanos oh yo que muchos mexicanos mexicanos oh muy buenas gentes y empezó a hablar linduras en nosotros entonces nos quedamos así nos mirábamos dice oh dice en el mundial del 86 oh marruecos participó en el mundial en el único que hemos participado y oh nos trataron muy bien ellos estuvieron de sede en una ciudad que se llama como una de España aquí Guadalajara dice ah pues nosotros somos de Guadalajara ustedes son de Guadalajara somos de Guadalajara nada menos abrazo el tipo oh bienvenido ahora llevar una biblia ahí las llevábamos llevábamos material que si nos descubren cárcel o que se yo y nos abraza no 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 bienvenidos a marruecos pasen le dice y nosotros nos mirábamos y pasamos y dijimos primer milagro es de Dios que estemos aquí algo va a suceder nos recoge un misionero mexicano entre ellos se contactaron el de España el de Marruecos y me dice él se presenta dice yo soy el fulano de tal dice miren yo soy cristiano de una denominación bautista así nos dijo yo yo pertenezco a una organización bautista que no cree en milagros dijo nosotros le llamamos cesacionismo o sea que los dones las manifestaciones del Espíritu Santo cesaron después de que los murieron los apóstoles pero saben una cosa yo si creo dijo porque yo desde que llegué aquí a África tengo 10 años dice todos los días veo milagros y nos empieza a contar un montón de milagros pero yo quiero contarle nada más uno fue el que más se me quedó no sé por qué empezamos a a ir a su casa entonces dice miren déjenme contarles otros en esta recta donde vamos fíjense una vez dice ven esa curva ahorita vamos a entrar en esa curva y había una curva así y enfrente se veían unos edificios donde él vivía dice yo metía biblias en el idioma árabe pues de contrabando porque yo le dije le dije al señor señor si tú quieres que yo lo haga pues lo voy a hacer dice yo pasaba en mi auto cargado de biblias y Dios hacía algo que ellos no miraban que traes ahí no pues lo que ve ahí atrás y abrían las casas ah pásele nunca las vieron pero un día que traes ahí ah pues ahí tú traes biblias ay señor donde estás te quedaste dormido dice no que me sacan del auto dice mira esto te puede costar la vida pero voy a ser benevolente contigo dice te voy a expulsar del país no entras más a este país le dice y me expulsó y me confiscó las biblias pero usted sabe como todo buen mexicano pues encontró otro lugar donde somos gente de fe los mexicanos verdad nada se nos detiene dice mira yo busqué y entré por otra frontera por otra garita dice entonces yo contacto un hermano que me recoja dice mira y cuando vamos aquí donde donde vamos nosotros y él nos va narrando la historia dice aquí dice cuando el hermano me recoge y él se para también ahí dice aquí se paró el hermano y por qué te paras llévame a mi casa allí está es que necesito hacer algo necesito arreglar pero arréglalo allá porque me estás exponiendo me acaban de expulsar y sé que estoy haciendo algo que no debo pero el señor aquí me tiene entonces le dice pues espérate dice entonces yo me recargo así en el auto y dice me salí hasta yo me salí del auto dice pero no entendía y en eso dice en esa recta que ya nosotros la estábamos mirando venía un camión de la basura pero atestado de basura y hasta venía inclinado venía todo lo que daba y dice él que dijo ay ahí viene ese camión de la basura viene a toda velocidad y ahorita en la curva dice entonces yo me hice así un poquito para atrás había como una distancia de 10 metros y viene el carretón de la basura y agarra la curva justo donde estábamos y se inclina así y tira un montón de basura dice dice hermano hermanos yo no sé si ustedes me creeran o no eran las biblias iba un acompañante con él te acuerdas le dice y el otro nomás acá así si claramente me acuerdo pastor choy dice eran las biblias que me habían confiscado y las recogimos y las metimos al yo le pregunto él narraba que le había preguntado al hermano porque te paraste era un impulso indescriptible que debía de pararme aquí ahora entiendo por qué agarramos las biblias las cargamos y llegamos al departamento y las guardamos y nosotros wow uy que tremendo pero esa no es la historia que yo les quería contar esa no es la historia que yo les quería contar porque dice dice este hermano mañana partimos muy temprano a la ciudad de Rabat está como a cuatro horas de aquí ah ok bien temprano nos trasladamos dice allí vamos a llegar a un lugar y de allí aproximadamente a las cuatro de la tarde vamos a tener una reunión con los pastores que ya algunos han llegado unos vienen de Argelia etcétera dice hay como 60 matrimonios de misioneros todos latinos guatemaltecos argentinos bolivianos mexicanos ah ok está bien entonces como llegamos temprano le dije a Miguel vamos a conocer un poquito aquí esta ciudad no es muy grande entonces vamos caminando por una calle no muy ancha la banqueta estaba muy estrecha y vamos caminando y así platicando y pues mirando pero en eso vemos que en la acera de enfrente venía un hombre venía así caminando levanta su vista nos ve y se atraviesa justo unos 10 metros enfrente de nosotros entonces yo hago el movimiento natural de bajarme de la banqueta para aquel paso porque estaba muy angostita pero cuando estaba como a dos metros metro y medio así cortito se detiene y dice ustedes son siervos del Dios Altísimo nosotros dice el Señor anoche me mostró en una visión y me dijo voy a enviar dos de mis siervos pero te vas a ir mañana tales horas por la calle tal y ahí los vas a encontrar ¿no puede creer eso hermano? impresionante dice entonces Dios me mostró eso dice si o no son siervos del Altísimo y yo estaba impactado pero a la vez le soy sincero un poco confuso ¿por qué? porque dijimos no será una trampa no no o sea yo lo decía dentro de mí y volteé a ver a Miguel y él me miró y yo dije dentro de mí dije pues total si somos siervos de Dios hermanos y nos abraza dice es que Dios me dijo que ustedes deben de ir hoy en la noche a predicar la palabra en mi congregación necesitamos palabra pueden ir le dijimos claro que sí le digo a Miguel ¿cómo ves? dice yo dirí con la alabanza y tú predicas pues órale bueno tuvimos la reunión que esa es otra historia que no se los voy a contar con los misioneros cuando terminamos nos fuimos ahí a predicar a esa congregación muy escondidita ¿y qué creen? prediqué tres horas y ninguno se me durmió claro allá las circunstancias son distintas y aquí pues tan a gusto ¿verdad? tan relajaditos hermanos no me dejaban parar yo decía ya con esto voy a terminar no, no yo prediqué en español todos hablan español allí por toda esa zona había alguno que otro que le estaban traduciendo ¿no? aquello fue una cosa jamás en mi vida yo he vuelto a tener una experiencia como esa pero la viví con así tal y como se lo estoy contando Dios lo sabe nosotros en casa de oración creemos en los dones del Espíritu Santo no creemos en el abuso ni tampoco en apagar los dones del Espíritu Santo pero queremos hacerlo con orden para edificación y yo creo en la soberanía del Señor por su Espíritu Santo que Él reparte a quien Él quiere entonces quiero terminar con una oración póngase de pie levantando las manos la oración usted me apoya la oración que voy a hacer porque va va dirigida obviamente al Señor diciéndole aquí estamos para que tú deposites dones que tú quieras yo sé que muchos de ustedes ya tienen dones todos o quizá que los descubran o que se den cuenta que sean palpables pero quieren recibir algo del Señor esto es por fe Dios es soberano levanta tus manos al cielo y oremos Señor te damos muchas gracias por tu palabra gracias Señor porque en tu misericordia de alguna manera que es desconocida para nosotros pero lo que sí sabemos es que está fundamentada en tu misericordia en tu gracia es que tú nos estás introduciendo en este en esta nueva digamos o recordar esta etapa para muchos entrar por primera vez al mundo espiritual de tus dones Señor nosotros creemos están ahí en tu palabra queremos pedirte Señor que así como tú eres soberano de esa misma manera soberana tu Espíritu Santo reparta de sus dones a todos los que estamos aquí sin duda que algunos ya tienen de tus dones pero quizás hoy tú quieras repartir palabra de sabiduría palabra de conocimiento pero esto será para edificar a la iglesia temas que tienen que ver o asuntos que tengan que ver con la vida espiritual como lo que nos has enseñado hoy por el Espíritu gracias te damos Señor porque somos llenos del Espíritu en este momento tu palabra nos ha llenado el gozo la alegría rebosa la fe está fortalecida nos sentimos llenos Señor pero tenemos que seguir llenándonos pero también estás repartiendo de tus dones Señor recibimos todo aquello que venga de ti Señor cualquier cosa que no tenga que ver con el Espíritu Santo es desechada de nuestras vidas y de este lugar en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor por incluirnos a todos aún el miembro más sencillo está incluido en esta repartición de tus carismas y de tus dones los recibimos en el nombre de Jesús Amén